Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La CIA es la agencia central de inteligencia ubicada en Lackley, Virginia, a pocos kilómetros de Washington y es un servicio de inteligencia creado por el gobierno federal de los Estados Unidos, el cual se encarga de recopilar, procesar y analizar información de gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos para de esta manera mantener la seguridad nacional de todo el mundo. Ahora si hablemos un poquito de Wikileaks, el cual es una organización de medios multinacional y una biblioteca asociada fundada en el 2006. Esta organización tiene un sitio web el cual se especializa en el análisis y publicación de grandes conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos que involucran guerra, espionaje o corrupción. Hasta ahora ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados. Así que si quieres ver el mundo arder, pero no arder en él, te recomiendo que visites su página y observes muchas cosas críticas que sirven para ver cómo más o menos es que funciona el mundo allá afuera. ¿Pero sabes por qué estos dos conceptos que te mencioné tienen relación? Pues si lo quieres saber no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Wikileaks publicó un caché de documentos que según se informa exponen tácticas que usa la CIA para piratear nuestros dispositivos. Fueron alrededor de 8700 documentos y archivos cuyo nombre es Bóveda 7. Todos sabemos que organizaciones gubernamentales como la CIA o el FBI contienen en su portafolio más de mil maneras de rastrear cualquier dispositivo electrónico y de igual manera tener el control sobre él para dar con ubicaciones y cosas por el estilo. El problema de estos documentos, de que si fueron o no reales, radica en la posibilidad de que caigan en manos de piratas informáticos y ciberdelincuentes. Sin embargo, la CIA ante este hecho dijo que no tenía comentarios sobre la autenticidad de los supuestos documentos de inteligencia publicados por Wikileaks o sobre el estado de cualquier investigación sobre la fuente de los documentos. Primero que todo aclaremos que la CIA tiene prohibido legalmente realizar vigilancia electrónica dirigida a personas ya sea de Estados Unidos o fuera de este país. Las actividades de la CIA están sujetas a supervisión rigurosa para garantizar que cumplan plenamente con la ley y la constitución de los Estados Unidos. Al ser documentos tan delicados como filtrar básicamente las técnicas y herramientas informáticas que utiliza una organización gubernamental, ¿por qué Wikileaks no ha sido dado de baja? Pues así como Wikileaks puede publicar artículos con información verdadera, puede muchas veces no hacerlo. Es por eso que Wikileaks cuenta con toda la autenticación de documentos y resistencia a todos los intentos de censura. Además de que esta organización ha sido premiada con diferentes premios a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el premio Mandela de la ONU en 2015. Pero independientemente de si la información fue verdadera o falsa, pues vamos a hablar sobre ello. Primero que todo, los dispositivos que se pueden evidenciar que son positivos para pirateo son los teléfonos Android, iPhone, enrutadores, computadores Windows y Mac y finalmente televisores inteligentes. Las herramientas de hacking y malware que se exhiben son creadas por un grupo de desarrollo de software que pertenece a la Dirección de Innovación Digital de la CIA. Estas personas se encargan de realizar pruebas y soporte a todo tipo de exploits, cargas maliciosas, troyanos y cualquier otro tipo de malware. ¿Qué es lo que llevó a Wikileaks a realizar este tipo de publicación? Lo que critican ellos son los programas de ciberguerra que Estados Unidos arma para protegerse de los países que tienen algún tipo de problema con ese país. Actualmente las armas cibernéticas no son posibles de mantener bajo control efectivo, ya que son programas cibernéticos que pueden piratearse como cualquier otro, dado que están compuestos enteramente de información que se puede copiar sin costos marginales. Un arma cibernética puede ser letal si cae en manos de personas equivocadas. Por ejemplo, ese virus que por error se salió de control y de la nada todo el mundo está encerrado en sus casas. Sin duda tener un virus en las manos, de la índole que sea, es peligroso para todos. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, dale like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.